En Honduras en el año 1990 se presentó un brote de cólera que sacudió a las autoridades sanitarias y para que esto no vuelva a ocurrir, el Departamento de Vigilancia ha activado los cercos epidemiológicos en las fronteras debido a los casos que ya se registran en México. Del 90 a hoy han cambiado un montón de cosas en las comunidades, principalmente los sistemas de agua han mejorado notablemente y desde aquel tiempo pues las municipalidades, las comunidades, las juntas de agua vieron la necesidad de manejar sistemas de agua debidamente limpios. O sea, en aquel tiempo pues se inició la educación de que había de que clorar el agua, que el agua de los sistemas que llegara a las casas fuera de buena calidad y se empezó a mejorar los sistemas de agua, eso es importantísimo. El cólera es una enfermedad contagiosa intestinal provocada por una bacteria que produce diarrea de gran volumen que rápidamente lleva a la deshidratación a la persona de tal manera que los médicos invitan a la población a tomar medidas higiénicas. Puede aparecer vómitos inmediatamente de haber tomado la bacteria, diarreas, pero son unas diarreas copiosas que no les da chance ni de ir al servicio al grado tal que nosotros hemos usado catres con hoyos para que ahí defequen y vayan a caer las heces en un balde. Esas heces se tratan porque si se van al río o a cualquier fuente de agua las contaminan. Por eso es que pedimos también que no hagan fecalismo al aire libre. Hasta la fecha no se registra ningún caso en el territorio hondureño. Las autoridades sanitarias están a la expectativa llevando una vigilancia de todos los virus y bacterias que ingresan a los centros públicos. Están en México, estamos a la expectativa llevando una vigilancia de todas las diarreas como siempre. Lo que sí hemos tenido son casitos de rotavirus que la semana pasada cinco de los pacientes que se les tomaron las muestras de diarrea salieron positivos por rotavirus. En cuanto a cólera, pues nosotros hasta ahorita no hemos tenido ningún caso sospechoso hasta la fecha. Los principales síntomas del cólera son la apariencia de una intoxicación alimenticia, vómitos y una diarrea constante. Al presentar estos signos de inmediato debe de visitar un hospital para realizarse las respectivas pruebas. Julia Sánchez, Noticiero Campus Televisión.